Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juro Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se borró Qué tristeza las aves del campo se van esterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el jatal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos quiero volver Fue mentira Han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo nacido queriendo y la voy a esperar Qué tristeza las aves del campo se van esterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el jatal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó La noche después de su ausencia también se cayó